¡Suscríbete al canal! Y voy a leer un poema perteneciente a mi libro, Las niñas siempre dicen la verdad, titulado Quemar el bosque. Nos observo en la calle un día nublado, como niños muy viejos jugando sin permiso, junto a máquinas sucias de conserva. Estamos en el centro de la imagen, nuestros rostros pequeños en el centro de todo, con una luz encima. Todo está muerto aquí y sin embargo la basura expandía los límites del mundo, como una geografía improvisada. Inventamos un juego que consistía primero en pedir algo, en estricto silencio, un deseo tal vez, una idea primera de la suerte. No era esto madurar, elegir cosas y esconder la elección a los demás. Girábamos después sobre nosotros, distraídos y torpes, con todas nuestras ganas, una vuelta tras otra, el máximo posible de minutos. Ganaba el que aguantara por más tiempo, esquivando el mareo o el cansancio. Tú y yo siempre perdíamos. Hemos vuelto a perder en esta escena. Pero el hallazgo era nuestra suerte, descubrir que los trazos del cuerpo y su excusa condicionan el resto del paisaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!